Dime cuantos murieron en Mazoyer, peleando simplemente y sin por qué. Dime cuantos murieron en Mazoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuantos muertos evocan tu pampaero. Dime cuantos ponchos taparon quietos en arbolito. Justifica el coraje de aquel chiquito. Justifica el coraje de aquel chiquito. En tres árboles luego tuvo Villa. Por la patria o la ausencia o la legalidad. Divisas desteñidas, muertos no más. Divisas desteñidas, muertos no más. Caudillos federales, padres de la nación. Inventaron un juego, nadie ganó. Inventaron un juego, nadie ganó. Cauchos desconocidos, carne de cañón. Del reminto no el frío, mauser o sol. Del reminto no el frío, mauser o sol. Y al menos hubo un cambio. Decidido y tenaz, siguieron los paisanos. Pobres no más. Siguieron los paisanos. Pobres no más. Dime cuántos murieron. En más oyer. Peleando simplemente. Y sin por qué. Cuántos muertos evoca. Tu papá es. Cuántos muertos la próxima vez.